La mujer y la barqueta La barqueta La barqueta Hace un momentico La tenía clavada Otro viento vino Y se la llevó La mujer y la barqueta No la cuido yo La mujer y la barqueta Siempre cuide usted Porque ésta más su jeta La puede perder La mujer y la barqueta Siempre cuide usted Porque ésta más su jeta La pueden perder Era la barqueta, agua bajo va Hace un momentico la tenía clavada Era la barqueta, agua bajo va Hace un momentico la tenía clavada Otro viento vino y se la llevó Mujer y barqueta no la cuido yo La mujer y la barqueta siempre cuide usted Porque si está mal sujeta la puede perder La mujer y la barqueta siempre cuide usted Porque si está mal sujeta la puede perder La mujer y la barqueta siempre cuide usted 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 La mujer y la barqueta siempre cuide usted